Este domingo no fue ajeno a los hechos que alteraron el orden público en Barranca Bermeja durante este fin de semana y que dejaron como saldo tres personas fallecidas. El primer hecho se registró en el barrio Ramaral, como una cinco de la ciudad, en horas del mediodía de este domingo, donde un hombre identificado como Carlos Ernesto Chica Martínez perdió la vida tras ser atacado por sujetos que dispararon contra su integridad sin mediar palabras. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre el andén de una vivienda del sector. El segundo hecho se registró en horas de la noche este domingo, donde sujetos armados acabaron con la vida de Nelson Rincón, quien se encontraba en un establecimiento comercial abierto al público ubicado en el barrio Las Flores de la Comuna 7 de la ciudad. Según las autoridades, en este mismo caso resultaron heridas tres personas más. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía estuvieron a cargo de los actos urgentes del caso. Minutos más tarde se registró otro atentado sicarial que le cobró la vida a Juan Sebastián Casaya, según las autoridades menor de edad. El joven fue ultimado por sujetos que le dispararon cuando se movilizaban una motocicleta. Este hecho violento se registró en el barrio Santana, en inmediaciones al Puente Elevado. Otro hombre resultó también herido, quien fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio y bajo arresto de las autoridades por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona iba de parrillera con la víctima fatal de este hecho. Las autoridades ya trabajan también en las labores investigativas de este caso para determinar por qué la motocicleta en la que quedó el cuerpo del joven víctima había sido reportada como hurtada horas antes. Durante este domingo, tres personas murieron y cuatro más resultaron heridas tras atentados sicariales registrados en las comunas 5 y 7 de la ciudad.